Háblame de esos conciertos. Cacho, cabrón, en verdad, cabrón. ¿Sabes qué? En esos... ¿Cómo es que se llama el tema tuyo con John Chimi? Modelito. ¿Esa canción no había salido? No. ¿Y tú la cantas? Cabrón, esa canción yo la canté y yo la hice como tres días antes. ¿Eso es un riesgo? ¿O eso es como que cabrón? O sea, hay una cagazón de, ok, vamos a ver cómo el público reacciona. O cabrón, el público va a tripear o no deberíamos hacer esto. A mí me gustaba con cojones la canción y no sé por qué, cabrón, me dio como que, me dio eso. Me dije, papi, vamos a cantarla. En verdad, como que yo siento que la gente, papi, va a quiquear. Porque yo voy, o sea, vengo haciendo un show, básicamente hay dos o tres como que roncajeras. Como que, pero mayormente son canciones para bailar, para discos. Entonces, el traer a Chimmy, cabrón, le da ese toque oscuro, ¿me entiendes? Y siento que, aunque la gente no la haya escuchado nunca, no la había escuchado, que no es como que... Van a quiquear. Van a quiquear, ¿me entiendes? Y antes de eso estaban Chimmy, Davey y Omar Kortz. Sí, estaban, sí. Ellos cantaron... Los dueños de la calle. Ajá, que está pegadísima. Sí. Cabrón, estás haciendo algo bien especial. O sea, el hecho de que estemos hablando de ese corillo de John Chimmy, los diablos, la vuelta que estás haciendo electrónica, viajando el mundo, tienes la plaza de España, te la estás comandando, en mi opinión, turiando con Bad Bunny, cabrón. Estamos en la fucking concha, tirando, en verdad, este Skyline que estamos viendo en Puerto Rico, ¿sabes? Esto está bien cabrón. Coño, hacía falta conseguir un traje de baño. No creo que se vea, a mí no se vea. Van a tragarle un traje de baño a Scofield para que se meta ahí, para hablar mierda aquí un rato. ¡A María! O le ponemos el suéter ese que sube así, se está a pintar con huevo.